¡Oh, el fútbol! ¡Deporte maravilloso en el que el jugador es el más valeroso! ¡Veintidós gladiadores que se baten en el campo verde luchan por un momento de gloria! ¡Todos quieren levantar esa copa y bañarse de victoria! ¡Salud! ¡Oh, el fútbol! ¡Deporte maravilloso en el que de vez en cuando o casi siempre hacemos celoso! ¡Veinticuatro gladiadores! ¡Ay, sí, sí, gladiadores! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Veintiséis guerreros! ¡Mejor! ¡Luchan por estar un momento con gloria! ¡Todos quieren levantar la copa y empinarse la llena de chupe! ¡Y luego bañarse con victoria! ¡Salud! ¡Y yo digo que tenemos que hacer un cambio de fondo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Que renuncie en todos! ¡Todos quieren con gloria! ¡Esa vieja es muy zorra, me cae! ¡Ya estoy en la copa! ¡Es irme a victoria! ¡Vicky! ¡Súbete, gordita! ¡Suscríbete al canal!